Todos los aleaños aquí cerquita, compadre. A ver, ¿la gente de Tamazura dónde anda? La gente de la Boca del Río, compadre. La gente de las Flores. La gente de Palo Verde, compadre. ¿Sí vinieron? ¿Sí vinieron? Venga, pues seguimos festejando, compadre, con más de más bonitos para todos ustedes. Bueno, pues, dale, compadre. Para todas las mentirosas, ahí la va, compadre. Vamos a ver, compadre. La gente de Palo Verde, compadre. La gente de Palo Verde, compadre. Siempre que me quiera, yo me quiera, me gusta. Inicia, me gusta. La gente de Palo Verde, compadre. No, 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 no. Siempre que me quiera, yo me quiera, me gusta. ¡Gracias! 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 de la banda y abajo mismo nivel compadre tiktok arroba banda mismo nivel youtube anda mismo nivel oficial y se están cocinando un videíto inédito compadre que hay quedado por mi copa humo de la letra del copa humo compadre por ahí ama eso pues se viene algo bueno compadre para que estara pendiente para toda mi gente que nos etiquete que realiza la banda mismo nivel para que nos vayan a seguir para que nos vayan a seguir adiós San José de la Brecha y la oreja por ahí ama nos vayan a seguir la otra semana vamos a conocer la oreja y nos esperamos salud porque hubo riego venga compadre seguimos como hace más bonito para todos ustedes y luego para todos ustedes se la va a hacer los de los caras los de los caras y 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 ¡Gracias!